El doctor Gabriel Pérez Corona viene a hablarnos, no de la diabetes, como debería ser, porque hoy es Día Internacional o Mundial de la Diabetes, sino de la Tolerancia, que tiene mucho que ver, ¿no? Bienvenido. Buenas tardes, sí, sí tiene mucho que ver. Ayer fue Día Mundial de la Tolerancia. Sí, ayer fue Día de la Tolerancia. Señores, ayer mandamos la edición para el programa La Información. Vamos a entrar al tema. Sí, claro que sí. A menudo hablamos de la diabetes. A menudo hablamos, pero este tema no es menos importante. Déjame decirte que este Día Internacional para la Tolerancia, que fue el día de ayer, te tiene allí un vacío, un vacío, un sabor de boca ahí que no es el de los mejores. Te puedo decir que desde 1993, por ejemplo, la UNESCO en su conferencia general la hace propia. Entonces, ¿cuál es la intención? Recordar las ideas y las opiniones por cada una de las personas o por cada uno de los grupos, organizaciones internacionales y con comunidades o voces individuales. Hay veces que incluso, Arnoldo, los silencios en estos sectores que no son los de la gran mayoría pasan por alto y no son respetados. Entonces, por eso se creó algo que consumiera el valor de no comunicar, de segregar y esa elevada magia de la tolerancia es donde nace y emerge dentro de los derechos humanos. Hay quienes dicen que la tolerancia es un valor negativo. Sí. Porque te tolero, ¿no? Te soporto aquí un poquito, pero en realidad ni estoy de acuerdo que estés aquí, no más te tolero. De hecho, sí. En lugar de ir más allá al encuentro, a la comprensión, al entendimiento, ¿no? Este valor que, bueno, finalmente de tolerar es sostener o es soportar. Esa tregua, esa amnistía que se busca entre el ser humano es lo que, bueno, fue una propiedad que como característica se añadió para no tener y llegar al conflicto. ¿Quién es tolerante? El poderoso es tolerante. El que no tiene poder no puede darse el lujo de ser tolerante, pues tiene que esperar ser tolerado, ¿no? Lo que pasa es que ahora parte junto con... No, no, y es muy interesante. Esto es una discusión de creencia filosófica porque aparentemente la mayoría es la que manda y esto no es verdad. O sea, por ejemplo, de manera electoral un voto, una creencia, una fe es igual a que si fueran 10. El valor entonces aquí nada más de la unión de la democracia es lo que hace la fuerza. Pero no quiere decir que una idea, una persona que esté en minusvalía, un discapacitado, una persona que no está en la mayoría religiosa, no tiene el mismo valor. De ahí entonces que se rescata dentro del derecho humano para colocarlo en la misma plataforma. Y de ahí entonces emerge una posibilidad que, como tú bien dices, no es el valor circunscrito a lo que desearía el ser humano. Ciertamente es necesario, ¿no? Ante las cantidades de desequilibrios, de desigualdades, de conflictos, está bien empezar por la tolerancia. Pues es práctico. Habría que ir luego más allá. Es práctico esta distancia del ser humano ahora con la digitalización, con esta posmodernidad, con este desasosiego de la ética, con el abandono, sobre todo de la querencia, donde las filias hacen fobias y después hacen grupos sectarios, llámesele política, llámesele hasta incluso la misma felicidad. Hasta tener el deporte, Manuel. El deporte. Entonces, ¿Cómo se pegan las porras? La sexualidad, los géneros. Entonces, bueno, ahora el ser humano no encuentra esa concordia, no encuentra la generosidad, no logra hacer el punto de unión, no hay equilibrios y dejó de armonizarse en los grupos sociales, en los grupos individuales. Hubo, por supuesto, un abandono de la política pública hacia los barrios, hacia estas partes y estas comunidades. Bueno, de que no llega la suficiencia económica, los adhesivos se perdieron y hoy tienes grandes problemas de desigualdad. Te mando a saludar el joven Ricardo Gómez Escalante. Ah, un abrazo allá. Quien dice, saludos al doctor Gabriel Pérez Corona y al programa. A ver si tocando el tema el gobierno del estado responde como cuando se habló del dengue. Ah, es que nos trataron muy mal. Nos trataron mal. Dijeron que eras un urólogo experto en dengue. Sí, sí, sí. Pero a mí me colaboró mucho, fíjate, porque dentro de largó... No hubo tolerancia. No hubo tolerancia. No hubo tolerancia. Pero los amigos y las personas que yo me encontraba en la calle, te lo juro que los taxistas me defendieron y eso yo se los agradezco mucho. Pero finalmente el mundo y el tiempo da la razón. Da la razón en esta cierta y en esta medida de la tolerancia, por ejemplo, no hay mejor medida que la práctica constitudinaria y ahí llegará la verdad. Forma de vida. ¿Hay maneras de volverse tolerante cuando no lo eres? Sí. ¿Cómo lo haces? Yo creo que debe de ser un principio. ¿No tienes que pasar por un coaching o algo? No, no, bueno, la vida es un coaching. La calle es harto sustantiva. Te decían que es la universidad de la vida. Quiero decirte que en la escuela... Pero hay cosas con las que debemos ser intolerantes. ¿Cómo cuáles, señor? ¿La contaminación sería usted intolerante, por ejemplo? No, por ejemplo, los políticos que abusan de su cargo, que no trabajan por el bien común, ¿no? Ellos, ellos, sí, sí. Lejos de ser intolerantes, yo creo que aquí deberíamos de ser los a un lado. Por el bien general y están chambeando nomás para su bien personal, ¿no? Eso sin duda es parte de lo que hoy se ha dado como una conducta nómada. Los políticos sectarios que no se ponen de acuerdo, los empresarios que te hacen tranzas, los gasolineros que no te dan litros de al litro, no puedes ser tolerante con esas cosas. No, no, y yo creo que aquí la sociedad civil organizada, el individuo debe de levantar la mano para hacer un acuse de no probo esa conducta. La corrupción no tenemos por qué pertenecer a ella. No es una cultura. Es una herramienta que usa el que la decide usar. Es un déficit de cultura. Por supuesto. Entonces, esto limita la verdad, limita la educación, el crecimiento y el desarrollo de un pueblo. Muy bien. Pero vamos a hablar de la diabetes después, ¿no? No podemos dejar pasar el Día Mundial de la Diabetes en este país. ¿Qué vamos a hacer con esta diabetes, señor? No. La diabetes, fíjate que... La semana que entras, ¿te parece? Bueno, ya me dejaste todavía. Tengo que hablar con una... Tengo que hacer una llamada con un caso grave, judicial. ¿De verdad? Sí. Si te quedas, lo escuchas. Ayúdalo, señor. Bueno. Bien. Doc. Señor. Seré tolerante con los temas que usted elige para el segmento de Biosalos. Qué bonito. Gracias. Gracias, doctor Gabriel Pérez Corona. Como siempre, una aportación importante. Yo ni siquiera sabía que había un Día Mundial de la Tolerancia, así que ahora ya me enteré. Bien. Bueno. Regreso en un momento.